para siempre, como solemos decir nosotros en la misión. Una vez que en Venezuela, que el presidente Chávez lanza este plan extraordinario, porque no había otra manera de resolver esta situación, ni al alfabetismo en nuestro país, se habían tomado algunos pañitos calientes, habían hecho algunos intentos, algunos más serios que otros, pero no podía resolver esta deuda tan grande que teníamos, y se tuvo que lanzar un plan extraordinario, que fue la misión Robinson. Tomó el nombre de Simón Rodríguez, del seudónimo del maestro del libertador, porque el Simón Rodríguez fue, realmente el maestro detectó esa semilla en el libertador y la cultivó, y para nosotros es un emblema el Simón Rodríguez. Y bueno, se lanza este plan extraordinario con la ayuda del método cubano, de los hermanos cubanos, del Yo Si Puedo, que es un método rápido, un método dinámico, un método, como yo siempre lo llamo, humano, un método que acerca, permite a las personas manejar rápidamente esas herramientas, y se lanza ese plan extraordinario, que se lanzó como debía lanzarse a todo lo largo y ancho del país, con la municipalización como una de las banderas. Entonces, bueno, ese hecho de haber ido a tocar a todo el pueblo, a todos los extractos de la población, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y esa primera comisión presidencial, a quien hoy queremos hacerle un reconocimiento por esa laboral que hicieron, tocó a todas aquellas personas que nunca en su vida habían tenido la posibilidad de estudiar. Inclusive, ir más allá, nosotros siempre decimos que nosotros tenemos que rogarle a las personas, porque hay personas que no han sido alfabetizadas y que piensan que no tienen derecho, creen incluso que no tienen derecho, te dicen, ¿para qué mi hija? Ya yo estoy muy vieja. Ahora, usted menciona un elemento que es importante de todo esto, ¿no? Fue un plan extraordinario. Extraordinario. En alguna oportunidad le escuché al profesor Aristóbulo Isturiz decir que, bueno, que se tuvo que salir de las estructuras del Estado para poder cumplir con la meta, porque por los mecanismos, digamos, regulares, burocráticos, hubiese sido imposible alcanzarla en los tiempos que se alcanzó, además. Porque, bueno, es de todos conocidos, en otros momentos, usted también lo mencionaba, hubo programas en este sentido. La importancia de haber aplicado esa estrategia, el haberse salido de los mecanismos apretados del Estado burocrático para poder cumplir con la misión. Sí. Esta estrategia permitió, como te decía, llegar a los sitios más recóndidos del país. A través, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que eso siempre es un elemento que nosotros... ¿Qué frenos colocaba el Estado burocrático para que no se hubiese podido cumplir? No, ven tú a donde estoy yo. O sea, las escuelas, la persona tenía que ir a las escuelas, eran métodos muy largos, con muchas trabas. Este es un método, primero, que va a donde está la persona, que es la municipalización la que nosotros defendemos en todas las misiones educativas, especialmente, Roby Sol Rivas y Sucre, y la salud. Que las misiones van a donde está la persona, y eso lo permite un plan extraordinario. Sin importar una serie de condiciones rígidas, de infraestructura. No. Y el otro tema, fíjate, y el otro tema importante es el voluntariado. Exacto. Nosotros tenemos en este momento 40 mil facilitadores, pero en aquel entonces eran muchos más voluntarios. Voluntarios que con convicción, con amor, con febord revolucionario, y con conciencia de que este pueblo necesita un apoyo, una ayuda, salen a las calles a convencer a la gente. Señora Marisol, yo supongo, y debe ser así, son innumerables la cantidad de anécdotas, de historias, de cuentos relacionados a todo este trabajo de la misión Robinson. Hoy, sexto aniversario de la certificación, de la declaración de la UNESCO, algunas que pudiéramos recordar, alguna en particular que a usted la haya marcado, ¿no? Sí, bueno, a mí me ha marcado muchas. Una en particular, en Barina, conocí a un señor que nunca en su vida había aprendido a leer y escribir, y él decía poesía. Después que pasó Robinson 1, Robinson 2 empezó a escribir sus poesías. Rosa, de la Dolorita, Rosa Barrios, ella sabe, ya me está oyendo, ella está en Robinson 2 y ella quiere terminar Robinson 2 para escribir un libro, y el título del libro va a ser ¿Por qué yo fui analfabeta? El primer capítulo está dedicado, el libro está dedicado al presidente Chávez. Otra anécdota para contártela, la más cercana, ayer fue un patriota, patriota, llamamos nosotros a nuestros estudiantes, fue un patriota a la fundación, a darnos las gracias, a la fundación, porque a él se le hizo una operación, porque no tenemos varios programas de apoyo y de ayuda a ellos, se le hizo una operación de columna que él estaba en la cama. Entonces, en el medio de explicar, dar sus gracias, él viene de la sierra, límite entre Falcón y Yaracuy, y él, en medio de dar sus agradecimientos, dijo cosas muy interesantes, por ejemplo, para nosotros, muy gratificantes. Él dijo que él había dejado de ir a clase porque se había enfermado, y que la facilitadora fue a buscarlo a su casa. Ese es el concepto que nosotros manejamos. Lo convenció, se hizo los trámites, lo trajeron a Caracas y se operó. Y entonces él ahora está muy agradecido y con el compromiso de continuar en la misión Robinson 2 y RIVA, que es nuestra meta, que la persecución para nosotros es uno de nuestros grandes valores. ¿Cómo marcha esa persecución? ¿Ha sido efectiva? ¿En qué porcentaje se ha dado el hecho de que se prosiga con los estudios de quienes salen de misión Robinson? Sí, sí ha sido efectiva. La circunstancia que tenemos es que acuérdate que esta es una población de mayor de 60 años, la mayoría, hay un alto porcentaje que es mayor de 60 años, y bueno, tiene temor de seguir estudiando. Ellos dicen siempre que la matemática no les gusta, que es difícil, pero tenemos un gran comunicador que nos ayuda, que es el presidente Chávez. Cada vez que el presidente habla de que hay que la matemática es importante, nosotros aprovechamos esa circunstancia para bajarla a los ambientes, que se llaman los salones de clase nuestros, a trabajar con la matemática. El trabajo de la misión Robinson no ha parado. No, no ha parado. ¿Continúa ahí? ¿En qué porcentaje estamos ahorita en el país? ¿Hay un remanente que todavía no se incorpora o no participa del proceso de alfabetización? Hay un remanente que es el que nosotros llamamos que es un residual muy fuerte, muy duro, como te hablaba, en una edad cronológica muy alta, condiciones de salud. Sin embargo, fíjate... ¿Qué porcentaje estamos ahorita? Tenemos que nos quedan como un 30%, o sea, no hay un significativo. Pero fíjate, ¿qué tenemos nosotros ahorita? Que es una de las fortalezas que nosotros tenemos como misión para ir con ese potencial que está allí. Primero que nosotros abrimos un ambiente donde sea, en un salón de clase, en un patio de una casa, en la sala de una casa o en un hospital. Entonces, la misión José Gregorio Hernández nos ha ayudado mucho a detectar aquellos casos que por discapacidad los tienen aislados, no estaban a la luz pública y hemos ido por ellos, hemos estado por ellos. Estamos desarrollando también estrategias en los centros laborales. Sí las veníamos desarrollando, pero ahora con mayor ímpetu, en los centros laborales que nos permitan dar las clases de detectar. Ellos tienen su matriz, su nómina de personal y bueno, el grado de educación, nosotros vamos. Si es Robinson 1, si es Robinson 2, si es Riba, nosotros vamos de las manos todas las misiones. Venezuela logró esta meta gracias, usted lo decía, gracias al apoyo, en gran parte al apoyo de Cuba, de su revolución. Y Venezuela, siguiendo ese mismo ejemplo, también ha colaborado con otras naciones. Sí, señor. ¿En qué naciones está ahorita la misión? Estamos en Bolivia. ¿Cuántas personas tenemos trabajando? ¿Qué metas se han alcanzado fuera de nuestro país? Bueno, fíjate, nosotros en este momento estamos en Bolivia. Nosotros trabajamos con Bolivia de la mano de los hermanos cubanos, de ese glorioso y bravo pueblo cubano que ha soportado 50 años de bloqueo. Y que a mí siempre me gusta decir que ellos se declararon territorio libre en alfabetismo en medio de una guerra. Y le mataron a sus niños que alfabetizaban. Fíjate lo glorioso que ha sido ese pueblo. Bueno, nosotros vamos de la mano de ellos para Bolivia. Hemos estado en Bolivia y Nicaragua que ayudamos a declarar los territorios libres en alfabetismo. Nos dimos nuestro granito de arena. En este momento estamos en Bolivia. Tenemos 11 brigadistas allá. Bueno, también en prosecución. En la misión. Bueno, Robinson no se llama allá en posalfabetización. Entonces, bueno, ahí estamos con el presidente Evo y su equipo ayudando a ese pueblo. Acerca. Acerca.